La vacunación puede salvar vidas y prevenir las complicaciones de la enfermedad, no solo de los niños sino de toda la familia y su círculo social. Por eso la Secretaría de Salud de Envigado invita a los padres de familia a que completen el esquema de vacunación COVID-19 de sus niños en edades entre 3 a 11 años. El punto habilitado para vacunación COVID-19 es la sede Santa Gertrudis del Hospital Manuel Uribe Ángel y a partir del 4 de agosto se habilitará el CIS con fama Envigado. Hacemos una invitación a que todos los niños se vacunen, especialmente los niños menores de 12 años con el biológico Sinovac. De todos los niños que tenemos en nuestro municipio, que son 28 mil, hemos vacunado 15 mil con segunda dosis. Anímense y vacunen a sus hijos. Recibir una vacuna contra COVID-19 también puede ayudar a evitar que tu hijo falte a la escuela, que pueda jugar y participar en deportes, así como en otras actividades grupales de forma más segura. Juntos sumamos por Envigado.